Nos encontramos ahora con Alejandro Rivera de Calsoldat y Isaías Padial, representante de la asociación de turismo Valle de Lecrín. Vamos a hacer, ya estamos acabando, ya recta final, quedan una horita como mucho de congreso. ¿Cuál es vuestra impresión sobre el congreso? ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues yo he salido encantado. Muchas gracias a Escapada Rural por haber venido aquí. Es una zona muy bonita, privilegiada, pero sobre todo hemos aprendido mucho. Hacia dónde va el futuro del turismo rural, cuáles son las nuevas tecnologías, los casos de fracaso, nuevo turismo deportivo. Bueno, han sido tantas las ponencias que se han hecho que a mí me ha encantado, estupenda la asistencia. Y bueno, yo obviamente voy a repetir, asistiré a los siguientes congresos, claro que sí. Por mi parte, la transversabilidad, la idea de hacer Barcelona, Madrid, Granada, es fantástico. Pero, sumando a lo que tú has dicho, yo lo que remarcaría es el factor relacional del encuentro. Primera parte, el aspecto personal y luego el aspecto empresarial, el nivel de empresarial que estáis formando lo que es Escapada Rural, que se ha visto perfectamente, al menos desde el punto de vista. ¿Alguna conclusión de la mesa redonda en la que habéis participado cada uno? Bueno, yo, en la que he participado, como siempre, se sacan conclusiones positivas. Cuando ves las experiencias de los demás. Y, personalmente, para nosotros, el que se ve a conocer el Valle de Legrín, que es un gran desconocido, que se venga aquí, que se vea las maravillas que hay, la zona que tenemos, el sol, la alegría, pues es, obviamente, un aditivo más. Me ha gustado, después de la mesa internacional, que parece un poco alejado de lo que es Escapada Rural o el mundo rural, el interés, que yo estoy convencido de que es un futuro por las consultas que me han venido a continuación, siguiendo cómo, cómo, cómo. Por lo tanto, que dice que es un eje que nos debe hacer reflexionar, lo han visto ellos, y también Escapada Rural, de decir, oye, también es un tema interesante. Quizás, aprovechando un poco lo que me acabas de decir, creo que ya me has respondido, pero ¿qué crees que podría ser un tema o lema sobre el cual tratar el año que viene? ¿Dentro de la internacionalización o de...? ¿En general? Pues, hay un tema que... yo diría que hay dos cosas que me han, mientras escuchaba, me han llamado la atención. Por ejemplo, creo que para la gente que hace inversiones, el decir, todas las mediciones que se han presentado, bravo, pero, oye, ¿por qué no buscamos a una persona que nos hable? Oye, y el 2017, 18, 19, solamente tres añitos, ¿cómo vemos el ritmo de gente que va a venir al respecto? Y luego, el decir, oye, ¿por qué no simuláis? Porque yo he visto gente que dicen, oye, yo he tenido un fracaso, y luego, bueno, ¿por qué no se hacen simulaciones? Digo, oye, si bajar el turismo, si tal... O sea, ver cosas que dicen, ante esa situación, ¿qué haríamos? Empieza a pensarlo. Sería un ejercicio interesante. Igual, un enfoque científico. Sí, o sea, hacer pensar a la gente para que luego no nos encontráramos con una situación, tanto en una situación muy buena como tenemos, o una situación no tan buena, pensar, ¿qué haríamos? Aunque seamos negocios pequeños. ¿Para ti, Saía? Bueno, pues veo fundamental y necesario el tema de las nuevas tecnologías. O sea, el mundo cambia a ritmos agigantados y el turismo más todavía. De un año para otro cambian, cambian las tecnologías, la forma de cómo tenemos que darnos a conocer de ese escaparate que es Internet con la multitud de canales que hay, ¿no? Es fundamental estar al día. Tenemos que renovarnos y estar preparados para que nos vienen. Eso, por un lado, y creo también en el asociacionismo. La unión hace la fuerza, donde hay 20 ojos mirando y compartiendo ideas, pues ayuda a estar al día, a ver qué es lo que tenemos y a cómo progresar. Y en eso creo que el Congreso, pues sí, ha habido ponencias muy en esa línea y yo animo a que sigan así. Sí, siempre mirando en el futuro y sin tener, por supuesto, teniendo en cuenta el pasado. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias y os esperamos el año que viene. Gracias. Escapada rural. Escapada rural.